Bien, como todos los lunes, le doy la bienvenida a la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, quien está en línea telefónica. Nadia, gusto en saludarte, buen día. Muy buenos días, mi querida Teodoro, y sí, efectivamente, como todos los lunes, con todo el entusiasmo. Y bueno, vamos a platicarles hoy de un tema interesante frente al proceso electoral que se nos avecina. Quiero comentarles que, como ya todos sabemos, hace 67 años se nos reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanos mexicanas y con ello la posibilidad de gozar de las prerrogativas de los ciudadanos, entre otras, la de votar y ser votadas para cargos de elección popular. A partir de entonces, no obstante que se han reformado y adicionado numerosas leyes, establecido diversas acciones positivas para lograr la paridad de género en materia electoral para los cargos públicos. Sin embargo, para este próximo proceso electoral resaltan dos acciones afirmativas importantes en favor del género femenino. Uno, como ya lo conocemos, es la paridad transversal y horizontal, y otra, la más novedosa, las candidaturas de personas indígenas. Pues bien, ya lo hemos comentado con antelación y se vislumbra un proceso electoral complejo, dado que por principio de cuentas será el más grande de la historia de México, en virtud de que serán renovados más de dos mil cargos de elección popular. Pero más allá de ello, las entretelas que habrán de desarrollarse para hacer efectivas esas acciones afirmativas, será interesante el resultado que se obtendrá, pues, ya después del proceso electoral dos mil dieciocho, el tema de paridad son parteaguas importante para que las mujeres tuviéramos participación en la vida electoral en México. Y es así como las mujeres irrumpimos de manera más equitativa en el plano público. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, dado que sí consideramos que otro de los sectores de la población que se encuentran en un desequilibrio al momento de participar activamente en las decisiones populares son precisamente los grupos étnicos y, peor aún, las mujeres indígenas. Por tanto, el Instituto Nacional Electoral lanzó una acción afirmativa que incide directamente en la participación de mujeres y hombres que acrediten su autoadscripción calificada. Esto es que acrediten pertenecer a un grupo étnico, de manera que tanto candidatos y candidatas independientes a los cargos de elección popular, así como a las presidencias municipales y diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, deberán llevar a cabo una fórmula de desarrollo de esas acciones afirmativas. De manera que quienes postulen candidatos y candidatos, e incluso, ya decíamos, los propios independientes, deberán tener en cuenta esas dos acciones afirmativas según corresponda al distrito respectivo y al núcleo de población que represente. Todo esto nos lleva a pensar a que, de por sí, ya el proceso electoral era complejo, dada las fórmulas que existen para la llegada de ciudadanos que estén interesados en participar en la vida política de nuestro país. Ahora estaremos viendo una nueva forma de abordaje en el equilibrio de las desigualdades y las inequidades que socialmente existen en nuestro país. Cabe apreciar que en este panorama no ha sido fácil para la mujer mexicana lograr la igualdad sustantiva, pero todavía ha sido más difícil para las mujeres indígenas en cuyas comunidades, los usos y costumbres son más restrictivos en la participación de la mujer. Pues si bien el acceso de las mujeres indígenas a los cargos de presidentas municipales, síndicas y regidoras, es un avance importante en el proceso de construcción de la ciudadanía femenina indígena y en la lucha por la democratización de la vida social y política de los municipios en México. Sin embargo, las cifras son muy bajas en cuanto a cargos donde la toma de decisiones son la principal facultad, como lo son las presidencias municipales, en las que la fecha no existe, para empezar, ni siquiera una estadística de cuántas mujeres indígenas han alcanzado un cargo de esta naturaleza. Máxime, que están sujetas no solo a las reglas legales que impone el propio proceso electoral, sino a los usos y costumbres de sus respectivas etnias. Y a ello habrá que agregarle además otros factores, como son el sistema de dominación masculina, en la cultura política caciquilmachista, autoritaria y antidemocrática, prevaleciente no solamente en los espacios de vida política, sino también arraigadas ideas que culturalmente prevalecen de que la mujer cumple el estereotipo de ama de casa. Pues al considerársele más como una persona perteneciente a un grupo vulnerable, pasivo, se invisibiliza aún más el papel de la mujer, a quien debe considerársele no como una ciudadana y agente activa de su comunidad, sino un grupo vulnerable. En México tenemos el caso emblemático de Rosa Pérez Pérez, mujer indígena originaria de la comunidad de Chenaló, Chiapas, que en el proceso electoral de 2014 fue postulada por un partido político para ocupar la presidencia municipal, resultando ganadora y constituyendo así como la primera mujer en la historia de su comunidad en ocupar una presidencia municipal. Sin embargo, a los seis meses de haber tomado posesión del cargo empezaron los problemas por su propio síndico, pretendiendo la destitución de la misma, al grado que las cosas se hicieron de tal tono que bloquearon caminos, atentaron contra negocios privados, así como la integridad de personas que respaldaban a Rosa. La manera en que hubo este rechazo a la presidenta municipal era simplemente por el hecho de ser mujer. Y aunado a ello, hubo hasta dos ocasiones en que de manera violenta y presionada tuvo que renunciar al cargo de presidenta municipal. Esto lo defendió de manera legal, de manera que tuvo que estar batallando todo su periodo de tres años en los tribunales para que fuera respetado la determinación en las urnas, ya que había ganado con una votación muy copiosa. Y finalmente ya pudo concluir su encargo en medio del constante conflicto que existía en una corriente de pensamiento, en el sentido de que las mujeres no pueden gobernar una comunidad por carecer de capacidad para ello. No obstante, había ganado en las votaciones. Pues bien, ante ese panorama ya estaremos viendo cómo se vienen las cosas en este próximo proceso electoral y constataremos si las acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas y de las mujeres realmente están teniendo el impacto social que se busca en un ánimo de romper con la inequidad y la desigualdad, así como con la discriminación hacia este grupo de la sociedad. Pero verdaderamente llegaremos a un estado de igualdad el día que no tenga que existir ninguna clase de acción afirmativa en favor de nadie. Entonces, sí habremos llegado a un verdadero estado democrático en el que la igualdad sustantiva entre las personas que integremos ese estado sea una verdadera realidad. Sin embargo, por lo pronto, todo esto es una expectativa. Ya veremos cómo vienen las cosas. Pues así, mi querido Teodoro, hasta aquí el comentario de hoy. Te mando un saludo y una feliz semana para ti, el equipo y a todos nuestros radioescuchas.